Perdonar es una puerta hacia la sanación. Te libera de todo peso del rencor y deja espacio en tu corazón para recibir el amor de Dios. Perdonar no significa olvidar, sino dejar que el Señor transforme ese dolor en comprensión y sanación. Ven y encuentra la libertad que Dios quiere para ti. Primer Encuentro de Sanación, sábado 7 de octubre de 2023, Ocean Theater en Los Ángeles, California. Boletos ya disponibles en www.santamariadelmonte.com, llamando al 626-541-9594 o en nuestra librería Santa María del Monte.